Muy buenas, chavadería, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vengo con un vídeo, espero hacerlo lo más rápido posible. Si no lo consigo, me vais a perdonar, pero ojalá sí. Hoy os traigo un servicio de, digamos, una especie de microservicio o de servicio de salas de voz, microsalas de voz para conferencias, para charlas, para grabar, sirve para juntarte con tus colegas, para grabar podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de HAM, traducido es mermelada. Bueno, HAM es un servicio, aquí lo pone, para espacios de audio, chatear, debate, juegos, microconferencias, etcétera. Digamos que es una especie, es similar a Clubhouse o a Twitter Space, espacios de Twitter, pero libre. Este servicio tiene varias ventajas. La primera es software libre. Si pegamos aquí el leer más, perdón, si pegamos el leer más, vemos el código que está alojado en GitLab, vemos el código, vemos la actividad, vemos también las compatibilidades y vemos también la equivalencia, digamos, con Clubhouse y digamos también con Twitter Space. Es aquí. Y también tiene otra cosa, si sois usuarios avanzados, que tú mismo te lo puedes instalar en tu máquina, en tu casa. Si entiendes de Docker, etcétera, 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 tienes todas las instrucciones aquí disponibles para instalarte tú. El servicio de HAM y tú mismo ser quien sirva a tus colegas, a tus compañeros, este servicio para que se juntaros en vuestra propia sala, en vuestra propia máquina. De momento, de momento, pues HAM, esta gente tiene un servidor público, .system, HAM.system, pues para que vayamos probando, vayamos aquí nosotros disfrutando, etcétera. También tiene opción Pro. Vais aquí, pincháis a Pro, y bueno, aquí veis todo el tema de las salas de audio, pam, 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 las compatibilidades, también están aquí los precios, esto ya lo veis vosotros, tranquilamente, estándar, premium, enterprise, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo hemos probado, lo hemos probado, lo venimos probando, lo hemos probado ya, hemos grabado en Postcard Linux, he grabado con Pedro Sánchez, y bueno, ventajas respecto a otros servicios mencionados, como por ejemplo la House, o como por ejemplo el de Twitter, Twitter de espacios, es que este es software libre, importantísimo, el tema privacidad, importantísimo. Segundo, podríamos decir también, puedes ejecutarlo, desde el navegador web, sin ningún tipo de registro, sin nada en absoluto, simplemente, te pasan el enlace, o si tú eres el que crea la sala, la creas, y ya está, sin registro, sin nada. Si eres invitado, te pasan el enlace, entras, simplemente le das permiso a tu micrófono, y ya está, y ya estaría. Y tercera cosa, también yo la considero muy importante, sobre todo para la gente que nos dedicamos a grabar podcast, calidad de audio, tiene una calidad de audio brutal, prácticamente, casi como si estuviera grabando el local, es decir, que esto lo podemos aprovechar, si estamos grabando un podcast, con otra persona, u otras personas, y nosotros queremos grabar el audio, del navegador, en nuestra máquina, lo podemos hacer perfectísimamente, sabiendo que la calidad, que vamos a capturar, del navegador, de las voces que vienen por internet, es una calidad brutal, y no tiene la otra gente que grabarse al local, y luego enviarte su audio, sobre todo si hay gente que no entiende, si hay gente simplemente que tú la llamas para charlar, y no tienes que decirle, bueno, instálate a Audacity, bueno, esto, lo otro, pum, pum, habla, yo te grabo, y ya está. Calidad de audio brutal, software libre, sin registro, desde el navegador web, tanto Linux, Mac, Windows, desde el teléfono Android, desde el teléfono iPhone, etc. y calidad de audio. ¿Cómo podemos crear una sala? Si vamos a crear la sala, bueno, simplemente le damos aquí a Star Room, crear sala, le tenemos que dar permiso, nuestro micrófono, evidentemente, le damos a permitir, simplemente es audio, esto no tiene vídeo, permitir, y aquí vemos ya, nos da un nombre aleatorio, nos puede poner Sol, nos puede poner Pepe, nos puede poner Bravo, cualquier nombre aleatorio. Nos fijamos, para saber si somos nosotros o no, nos fijamos que el muñequillo, cuando yo hablo, se enciende una pequeña orla, de este color, que el color se puede cambiar. Entonces, para cambiar el nombre, picamos aquí, en nuestro muñequillo, me ha dado Store, Tormenta, Edit Profile, me pongo el nombre, editar perfil, hoyo no, un hoyo es un pedazo de pan con aceite, si queremos ponerle también una imagen de perfil, a nuestro muñequito, yo tengo esta preparada, la mía, de siempre, y si queremos verificar, con nuestra cuenta de Twitter, para caso, para ejemplo, no, le damos a Done, y ya está, yo ya estaría aquí. Yo soy el creador de la sala, tengo, si le pico mi perfil, tengo para ir al perfil, para bajarme abajo, a la audiencia, que no sea de la gente arriba, que habla, si habéis probado, Twitter, Twitter, los espacios de Twitter, y Classhouse, sabéis que, hay gente que habla arriba, y hay gente abajo, que simplemente audiencia, de escucha, si alguien se quiere subir, puede pedir que le suban, o el moderador, el creador de la sala, puede subirlo, y cuando termine de hablar, puede bajarlo, pues esto es exactamente igual, Stream Audio, esto no he probado todavía, no sé si todavía está operativo, o está todavía en fase de pruebas, está para grabar la sala, tampoco lo he probado, pero bueno, poco a poco, eso ya, si queréis vosotros, no lo probáis. Luego ya, pues simplemente, también tenemos aquí, el tema del micrófono, para ponerlo activado, o desactivado, para salir, leave, y aquí, esto tenemos una serie de emojis, en este caso, hay simplemente, save, supongo que irán agregando más, pues si queremos, enviar un emoji, cuando estamos charlando, ok, bueno, entonces, yo ya tengo mi perfil, además, otra cosa también importante, que se me olvida, aquí, si somos los que hemos, creado, si somos quien hemos creado la sala, tenemos arriba a la derecha, una ruedita de entrada, la picamos, podemos ponerle un topic a la sala, cambiar el color, URL, etcétera, 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 vais aquí, programar una sala inclusive, todavía está en experimental, en ferrar, una sala para tener siempre el nombre de nosotros, también está en experimental, etcétera, ya eso lo vamos viendo nosotros, ¿cómo compartimos la sala, para que la gente se agregue? ¿no? Pues simplemente copiamos el enlace, en este caso me ha dado un nombre aleatorio, ham.system3vr7gq, pero hay otra opción, que esto suena muy impersonal, el nombre aleatorio suena algo impersonal, podemos también crear una sala, con el nombre que queramos, estando en ham.system, estando en ham.system, ponemos barra inclinada a la derecha, y le ponemos el nombre que nosotros queramos, ¿ok? Pues yo le puedo poner a la sala, yo qué sé, olivares, sala olivares, y ya está, olivares, hay mucho olivo por aquí, le voy a poner olivares, ¿ok? olivares, el nombre que yo quiero, cada uno le ponga el nombre que quiera, ¿ok? sala olivares, ham.system, barra olivares, es decir, que le escribo directamente el nombre de sala que yo quiero, arriba, en la barra de direcciones del navegador, le doy a intro, y me dice que la sala no está ocupada, que no existe, es decir, que la puedo usar, ¿ok? le doy a start room, y ya estoy, ham.system, en barra olivares, ya podemos compartir el, ay, como estoy, perdón, podemos compartir el enlace con la gente a la que queramos, invitar uno, dos, tres, cuatro, cinco, creo que el número de participantes es ilimitado, ilimitado, pues simplemente compartimos, yo me lo voy a mandar a mí mismo para abrir en el teléfono, el, el, para abrir en el teléfono, me lo mando por Telegram, me mando a la salita, ¿ok? ahora voy a abrir aquí en el teléfono para, eh, entrar, lo voy a abrir aquí con el navegador, cuando yo, cuando el que, cuando el que, al que tú le envías el, el enlace, bueno, voy a mostrarlo aquí en el, en el otro navegador, para que no sea en el mismo, evidentemente, voy a abrir aquí, olivares, ¿no? yo me envío el enlace, y le sale, al otro que le llega el enlace, le sale, el botoncito, join, unirse, ¿ok? no es de join, de, no, de unirse, no me entendéis, ahí como estoy, pues simplemente, a quien tú le pases el enlace, le tiene, tiene que darle en join, yo voy a darle aquí, en el, en el teléfono, y le digo join, y ya veis que me ha dado, al invitado, al, al que yo le he enviado a los salivares, le ha puesto un nombre aleatoria, como dije antes, seven, siete, le ha puesto, ok, entonces, yo, en el teléfono, que soy la otra persona que me han invitado, le tengo que picar en mi muñequito, y como hice yo antes en el mío, en edit profile, y me pongo un nombre, voy a poner, salmorejo, por ejemplo, ¿no? Salmo, salmorejo, y sin avatar, porque aquí no creo que tenga yo avatar en el teléfono, bueno, sí, me voy a poner un avatar, venga, voy a poner un avatar, estoy aquí en el teléfono, me voy a poner, lo primero que he encontrado, un aperdisco en un micrófono, ok, vamos a ver, permitidme, ok, usar, y le doy a done, done, como hice yo antes en eso, le doy a done, y veis, me he puesto una perdí, salmorejo, ahora, yo soy, yo soy el, el, el de este, ¿cómo se llama? yo soy el, el creador de la sala, y el salmorejo es el invitado, que está en otra máquina, en este caso, en mi teléfono móvil, si el invitado quiere hablar, si el salmorejo quiere hablar, tiene una manita, una manita que dice, raise hand to stay, es decir, que levantar la mano para, para de eso, ¿no? ¿veis? y entonces, salmorejo tiene la manita levantada, diciendo, que quiere subir a hablar, ok, me está pidiendo para permiso, para hacer el micrófono, en el teléfono, ok, bueno, ahora, ahora tengo yo que quitarle aquí, la voz, que si no se acopla, venga, el salmorejo, ya tiene la manita levantada, si le vuelvo a dar, al botón, pone store raising hand, quitar la mano, para que no quiera hablar, también puede enviar, él, una risita, un iconito, lo que quiera, ¿veis? ok, y ya está, y bueno, entonces, yo, como creador, de la sala, puedo picar, en el icono del invitado, y me sale, invitarlo arriba, bueno, ok, entonces, y lo subo, arriba, ahora, lo que pasa, es que claro, se acopla, aquí, en el, en el, en el PC, o estamos en la misma máquina, en el mismo navegador, le he dado permisos, al, de micrófono, al teléfono móvil, y evidentemente, lo que está entrando, por el teléfono móvil, está llegando aquí, pero bueno, ya sabéis, simplemente, el creador de la sala, tiene el poder, para subir, o bajar, a la gente a hablar, mientras que esté aquí abajo, en audiencia, simplemente está de escucha, aquí puede haber uno, dos, tres, cuatro, cinco personas, si está grabando un podcast, y habéis cinco, habéis seis personas, charla, y dos, tres ahí hablando, otros tres escuchando, y o vais turnando, ¿no? yo ahora subo, tú bajas, pom, 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 o subís todos los seis, y si sois personas civilizadas, y no os pisáis hablando mucho, podéis hablar todos al mismo tiempo, esto es simplemente para hablar, luego ya, pues simplemente, con cualquier programa grabador, grabáis la conversación, del navegador web, pero aquí, os podéis, juntar, pues para, para hablar simplemente, así que nada más, en el momento, en que, el invitado, se quiera ir, él mismo, le puede dar al if, a salir, y, y ya está, hay que tener, en cuenta, que el creador, tiene más permisos, evidentemente, tanto para la sala, como para, si pica en cada, en cada de estos, en cada icono de invitado, subirlo, hablar, o bajarlo, al, a donde está la audiencia, simplemente, para que permanezca de, de escucha, ok, y nada más, aquí habláis, y luego, pues en Windows, en Linux, en MacOS, con cualquier navegador, como dije antes, grabáis el sonido del PC, desde, no sé, OBS, también se puede grabar, desde el sonido del PC, audio de escritorio, que yo lo tengo aquí, ahora mismo, bajado, para que no se acople, y ya cada uno, que grabe el sonido del PC, si se quiere grabar, él, el local, y a la gente de internet, la quiere grabar, el sonido del navegador, pues ya cada uno, eso ya, lo hace como mejor, le parezca, así que esto, nada más, esto es simplemente, ham, ham.system, la sala pública, donde podamos ir hablando, mucha calidad de audio, calidad de audio, prácticamente como el local, no necesitas registro, no necesitas login, contraseña, usuario, te dan un enlace, entras, y, eso, es libre, es decir, que tu privacidad, está a salvo, con este servicio, ham, y ham.system, si te lo sabes instalar, lo instalas, y si no, simplemente, mientras que nos den, este servidor público, lo podemos ir usando, para nuestras cositas, nada más, espero que os haya servido, y venga, nos estaremos viendo, en otro vídeo, chao.